¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a Sandra Cires Art! ¡Hoy vamos a estar durmiendo en la casa de los gnomos! ¡Wooow! ¡Miren eso! Sí, queridos amiguitos, la acabo de poner bien linda y bien limpiecita para mostrárselas por dentro. ¡Venga! ¡Pero todavía tú no has encendido el fuego, Titi! ¡Por favor, que mira qué frío está haciendo ya! Ahorita hay tiempo, solo se ha puesto. Ya aquí se hace calor. Miren, nada más que entra, lo primero que tienes es la cama. ¡Wooow! Vamos a hacer la prueba del colchón. ¡Wooow! ¡Está buenísimo! Miren, esto está chiquitico, chiquitico, pero aquí hay de todo. Todas las comodidades que tú te puedas imaginar. Miren qué linda está esta silla. Para los invitados que llegan, yo lo siento ahí, ¿entiendes? Y yo estoy aquí en la cama. Y el televisor lo tengo aquí a mi derecha. Y el espejo donde me maquillo, a la izquierda. Todo está seca. Y el techo. ¡Qué lindo techo! Lo más cool, lo más, más, más cool que tienen estas casitas de gnomos son los techos. Son en forma de pico, miren eso. Y vengan para acá para el baño para que ustedes escuchen. Aquí tengo mis sesiones de canto. ¡Eco! 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 ¿Dónde estás? Pero miren este bañito, caballero. Miren qué cosa más cute. Es para partir de aquí, voy a hacer el room tour cantando. Aquí tenemos un lavamanos. Que miren qué lindo está. Y por aquí, por esta ventana, me puedo asomar. ¡Hola! Y miren qué lindo está. ¡Qué frío! ¡Ay mamá! Dale Marolín siguiendo con el trap a la barboni. No. Aquí tenemos el bate. ¡Síguelo! ¡Ah! ¡Ajo que sea! ¡Ah! ¡Tenemos hasta un extractor de peste aquí! No, sí, ¿verdad que sí? Y ahí está el extractor para peste tu momón. ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! Y aquí tenemos el papel paráculo. Miren la ducha, por favor. Miren esto. ¡Ay! Me voy a meterme con los zapatos. El tiki me va a matar si me ve metiéndome con los zapatos aquí. ¡Ay por Dios! Miren esto qué cool está. Mira esto. Es como bajar para una cuevita. Sí, es como una cuevita. Esto es como de piedra. Mira, piedra lisa. Sí. Y miren aquí, esto es piedra, piedra. Esto es del año 1432. Lo construyó mi tataratatarabuelo. Exacto, yo creo que eso no es verdad. Oye, déjenme soñar que soñar no cuesta nada. Venga para que les voy a mostrar la cocina. Miren qué bonita. ¡Ay! Pero... ¡Ay! Estás jugando. ¡Te lo creíste! Oye, pero es que está bajito esto. Es que esto acuérdate que es la casa de los gnomos. Todo es chiquitico aquí. Miren, el closet que es chiquitico. Sí. Miren esto la basura que es chiquitico. Me cabe en la mano. Miren, habías notado esta piedra de aquí. Puedes hacer tus pull ups aquí. Estos pull ups. Mira, les voy a mostrar... No te enganches ahí que vas a partir eso. Mira. ¿Y si se rompe esa piedra? Por favor, tú me ves tan gorda así como para partir esta piedra. Bueno, a ti te dicen vacandra. ¡Ay! Si no has visto el video donde dicen vacandra, tienes que verlo. Esas vacas. O vacandra. ¡Vacandra! Mira, llevo meses haciendo ejercicio y todavía no puedo hacer un pull up. Es que los pull ups para las mujeres son súper difíciles. Mira. Mira, lo más que puedo es esto. Esto es lo más que puedo. Mira, ya no puedo más que esto. No, pero no has subido nada las manos. No puedo. Hazte un pull up. Ahora Harold viene y me hace 20 pull ups y me hace quedar super más. Miren esto. Yo te digo a ti que no es fácil. Mira eso. Lleva como por 6. Caballero, qué cosa más grande. Cuidado que te vas a dar en los cuernos. O los pies baratos. Ah, no. Pero los pies para adelante sí los puedo hacer. Tú verás ahora. ¿Y subir también? No, subir no. Pero los pies para adelante sí los puedo poner porque eso es fuerza del abdomen. Mira para lo que hemos cogido en la casa de los gnomos. Oye, dejen dicho en los comentarios si no es verdad que la fuerza del abdomen para la mujer es diferente que la fuerza de los brazos. Es muy difícil todo el peso del cuerpo con estos brazos así tan flaquitos. Pero con el abdomen yo sí tengo que poder. Por favor, no me va a quedar mal. Voy. Mira. Me cago aquí todavía. No, pero no puedo subir. No lo puedo subir. Mira. Se le fue un peo. Sí. Sí. Chiresat tú estás de madre. Oye, estoy tron. Mira. Te toca aquí. Te toca. Cuidado que te partes el piso. Te cortes el piso. Y este es el cuento de los invitados. Así que están todos invitados. Cuidado, cuidado, cuidado. Ay, cuidado, cuidado. Miren, para que vean que no mentimos. Miren qué bajito esto aquí. Ay, Charolín tienes que agacharte. ¿No puedo pasar? Si quiere ser. Agáchate hijo, por favor. Tengo que echarme. Me siento Gandalf en la casa del Frodo. Les estaba diciendo que están todos invitados a venir a pasarse 24 horas en la casita del gnomo cuando ustedes quieran. A ver, obvio que estaba jugando con ustedes cuando les dije que esta es una casita del gnomo. Lo que yo les digo casita del gnomo porque me recuerda mucho a los muñequitos, los cartones animados donde salían estas casitas así con el techo a pico. En realidad esto se llama Trullo y es una casa típica de la zona Pugliese de Italia. ¡Sí! ¡Estamos en Italia! A ver, ¿tienen presente cómo es la Italia? Italia es como una especie de bota y nosotros ahora mismo estamos en el tacón de la bota. Si algo les voy a estar dejando una fotito por aquí. Regálame un like, like, like si como yo crees que quedarse a dormir en una casita así de este tipo es una experiencia única. Miren qué buena está la habitación de los invitados. Tiene también su ventanita que da al bosque, al bosque de los árboles de olivos. La pueden abrir así para que entre un poquito de aire o la pueden cerrar o la pueden abrir completa. ¡Ah, sí! Miren todos los olivos que tenemos ahí. ¡Guau, qué cool! Esta ventana un poco funciona como aire acondicionado, ¿eh? Sí, así se cierra y así es para que entre nada más aire. ¡Guau! ¡Tala! ¡Au, estoy desmañecando! ¡Mira, mira! Al lavado, si le sale la rompiste. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Pues no, 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 no! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya la arreglamos! Y como todo es pequeño, miren el televisor. ¡Miren el televisorcito! ¡Miren el escaparate, caballero! ¡Qué cosa más bella! Mira. Esto es para hacer mucho, mucho frío por la noche. Te lo puedo tirar por arriba. Ahora explíquenme, ¿para qué sirven estas cositas así? Son como pequeños huequitos en la pared. Para poner a un bucar un adorno. ¡Ah, ya! ¿Y ustedes saben cuánto me costó esto? ¡Me costó! ¿Titi cuánto nos costó? ¿Titi no se acuerda? ¿Quieres decir que costó poquito entonces? Miren, tengo incluso un área de la piscina. ¡Vengan a ver! ¡Qué obvio! En esta época del año no nos podemos bañar porque el agua está congelada. ¡Métan la mano para que ustedes vean! ¡Ay, no! ¡Está caliente! Oye, sí, está bastante buena, ¿eh? ¡Está caliente! En mi piscina y ni lo sabía. Y aquí tengo una camita para ver las estrellas de noche y que el Titi me traiga un té caliente. Y obvio, ¿qué casita de gnomos sería sin un pequeño gimnasio? ¡Miren cómo tengo equipos para hacer ejercicio! ¡Dale, levanta! ¡Muchachos! ¡No creo que pueda! ¡A ver! ¡Ay, Dios! ¿No crees que va a poder? ¡No! ¡No la cabeza! ¡No! ¡No se mueve! ¡No! 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 ¡Ni se movió! ¡Estoy muy mal! ¡Y miren! ¡Miren dónde tengo! ¿Cómo se llama esta cosa? ¡Un puchimba! ¡Un puchimba! ¡Jajaja! ¿Tú sabes por qué se llama puchimba? ¡No! ¡Porque tú push and back! ¡Ah! ¡Push and back! ¡Wow! ¡Miren cuántos olivos hay aquí, caballero! ¡Miren esto! ¡Todos esos son árboles de oliva! ¡Mira, mira, mira! ¡1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8! ¡No! ¡Ya! ¡Perdí la cuenta! ¡Ay, qué lindo está este caminito, eh! ¿Y eso te vas a perder? La verdad es que sí. Si me voy caminando por ahí para allá, no sé a dónde llegue. ¡Eso es infinito! ¡Miren ese camino! ¡Es más! Voy a averiguar qué tan lejos llega ese camino. ¡No! Oye, te vas a perder que aquí no hay señores de teléfono. ¡Siresal! ¡Titi! ¡Corre!